La caficultura en el país es uno de los grandes retos en el departamento de Aguachapán. Punto Noticias no tiene detalles de importantes eventos realizados por el sector. En el municipio del Refugio, Aguachapán, se realizó el festival de la planta del grano de oro, el café, dando cumplimiento al compromiso del presidente de la República de reactivar la caficultura nacional. Con el objetivo de dar a conocer al país entero, a todas las personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación, que en el proceso de la planta de café o del grano de café, desde donde comienza y hasta donde llega. Acopavia, Cover, Acopavi y Acopacred de RL fueron parte de este festival. Y estamos participando cuatro cooperativas que nos hemos reunido para realizar este evento, ya que somos los proveedores de las plantas de café en la zona. También asistió el ministro de Agricultura, Orestes Ortés. Expresó a los viveristas que el gobierno considera importante invertir en la reactivación del sector, porque el café sigue siendo la columna vertebral de la economía salvadoreña. El café ocupaba los más altos altares en las relaciones empresariales del país, en la banca. Entonces decidimos que íbamos a crear mejor la gerencia del café para ocuparnos de todo el proceso del café en el país. En el festival se encontraban productos que protegen la planta del café desde sus inicios hasta su máximo desarrollo. Son fungicidas para el control de roya, antragnosis y manejamos productos de amplio espectro, digamos, para el control de mal de talluelo, todos los que son enfermedades radiculares de la planta. Con estos proyectos se pretende que la caficultura produzca más y por consiguiente incrementar la producción de pequeños productos en el occidente del país. Con imágenes de Héctor Lima, Paola Castro, Punto Noticias.